Buscar casi trabajo es la principal prioridad de los exiliados ucranianos recién llegados a Bruselas. De esta forma, miles de ucranianos tratan de huir, al menos psicológicamente, de su condición de refugiados, con la única aspiración de empezar una nueva vida cargada de incertidumbre en el corazón de la Unión Europea. En la explanada del Parque Heysel, frente al edificio que ocupan las autoridades belgas para el registro de ucranianos en Bruselas, miles se agolpan con la intención de encontrar una vivienda definitiva y un empleo. Después de cruzar la frontera con Rumanía, miles de ucranianos empezaron un periplo por Europa que los ha conducido hasta Bélgica, donde ya se han inscrito en el registro de refugiados para poder acceder, de este modo, al mercado laboral o al derecho a la atención médica, y empezar una nueva vida lejos de la guerra.